¿Has escuchado hablar del PAMA y el PACO? ¿Cómo pueden relacionarse con tus operaciones y cuáles son las diferencias? En la entrada y salida de las mercancías a México, la responsabilidad es de las autoridades aduaneras vigilar que sus ingresos sean apegados a la ley. Los importadores están obligados a cumplir con todos los requerimientos legales, de lo contrario pueden ser sancionados. En este video te explicaremos en qué consiste cada uno de ellos cuál es su impacto y sus diferencias. El PAMA es un proceso administrativo en materia aduanera que consiste en un conjunto de actividades consecutivas que la ley aduanera lleva a cabo como medida preventiva para determinar el estado de la mercancía. Con el objetivo de prevenir irregularidades en los productos que entran y salen del país. Un PAMA se realiza con el levantamiento de un acta al importador y el embargo precautorio de las mercancías, tal y como lo establece la ley aduanera en el artículo 150, lo cual indica que el inicio del proceso, los principales motivos por los que pueden llevarte a un PAMA son introducir mercancías por un lugar no autorizado, declarar un valor inferior al 50% o más del valor de las mercancías, declarar datos falsos del importador o entregar documentos falsos. El PACO es el proceso administrativo por contribuciones omitidas que se aplica a irregularidades menores en documentos, mala clasificación arancelaria o inconsistencias en la declaración de mercancías que ameriten un proceso de investigación. El PACO se lleva a cabo cuando el importador, durante el reconocimiento danero o la verificación de la mercancía, comete las siguientes irregularidades. No declarar de manera satisfactoria la descripción de las mercancías, hacer una clasificación arancelaria incorrecta, omitir el pago de cuotas compensatorias e impuestos, cuando la mercancía es clasificada como de difícil identificación y requiere de la toma de muestras para su análisis en laboratorio, presentar certificadas de origen que no son válidos. Te preguntarás entonces cuáles son las diferencias entre PAMA y PACO. Existen diferencias marcadas entre ambas. Es preciso establecer que el PAMA se rige de los artículos 150 y 153 de la Ley Adonera y el PACO del artículo 152 de la misma ley. En el caso del PAMA, una vez se levante el acta de inicio, las mercancías se embargan de manera precautoria de acuerdo con lo que establece la Ley Adonera, mientras que en el embargo del PACO no existe un embargo precautorio de la mercancía. Se levanta el acta circunstanciada y se realiza la determinación de las contribuciones a través del análisis de inventario. Cabe aclarar que si procede la imposición de la sanción sin la determinación de contribuciones o cuotas compensatorias omitidas ni el embargo precautorio de mercancías, es decir, un PACO, la autoridad adonera tiene la facultad de establecer el crédito fiscal sin necesidad de que se lleve a cabo un PAMA. Otra diferencia entre ambos procesos administrativos es que en el PAMA, cuando la resolución es condenatoria, se fincan las sanciones correspondientes y en el PACO, además de imponer sanciones, se determinan las contribuciones y cuotas compensatorias omitidas. Por último, puede que te preguntes cómo puedo solventar estos procedimientos. Si el importador es sujeto a un PAMA o un PACO, requiere una asesoría de un agente adandero especializado que guíe al importador en el proceso. Una vez que se emite la resolución definitiva, el importador necesita defenderse mediante un juicio contencioso o administrativo a través de una promoción de un amparo directo. Recuerda que cualquier irregularidad durante el ingreso y salida de la mercancía implica una sanción, por mínima que parezca. No te arriesgues.